Hola, saludos para todos. Estoy seguro de que nos acompañan desde una gran cantidad de zonas horarias diferentes. Estamos disfrutando de un frenético ambiente por todo lo largo y ancho del estadio. Hay pronóstico de lluvia, pero como si no lo hubiera porque el estruendo de la grada no lo refleja así. Una gran asistencia del público, como siempre, no se esperaba menos. Este es un partidazo con la etiqueta garantizada de muy emocionante. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. El desafío es muy injusto, pero hay falta. De Bruyne está listo para intentarlo. Está un poco lejos para hacer un disparo certero, pero bueno, ¿por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera. ¡Ah! Sterling. La intenta de volea. Adelanta bien la pelota. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. La banda dentro del área. Se siente aliviado de haberla despejado. Y la ganan de vuelta. Esta fue buena. ¡Gabriel Jesús! ¡Otro disparo! ¡Es una buena oportunidad esta! ¡Bernardo Silva! ¡Gabriel Jesús! ¡Eso aprovecha la oportunidad! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡El despeje no es bueno! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Zuma! ¡Atención que viene el contragolpe! Sterling. ¡Resilpaiva otra vez! Bryce. Podrían llegar hasta la portería rival. Creswell. ¡Zuma! Se prepara para recibir la pelota. ¡Puede haber una chance! ¡Sigue avanzando! ¡Jarmo Lenko! ¡Un esfuerzo más que decente! Y ese sería el resumen de esta primera mitad. Todavía sin goles, pero no por falta de ganas. Han tenido varias ocasiones claras de gol, pero con nerviosismo y remates muy, pero muy mal. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero, con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Y justo cuando terminó, ya estamos en marcha. Manchester. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjunde y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Despeje larguísimo del portero. Busca su delantero. Busca colar. Busca meterla. No, era demasiado. Westham. Esta dale que dale con la pelota, pero no hace ni un enganche. Price. Va hacia el extremo izquierdo. Peloco a lo muerto. ¡Qué bien la vio! No deja que entre con una gran reacción. Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida. En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. La pelota traspasó la línea. La port. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué buena salida! Intenta filtrar. Encontró al compañero. ¡Y le pega por portería! ¿A dónde le pegó este muchacho? Westham. Se ven insostenibles en la contra, a pesar del fallo. Y para detenerlos, se necesita hacer el doble de igualdad. Y juegan hacia adelante. Bernardo Silva. ¡Se cae de hambre! Sterling. Y va para adelante. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Bryce. La mete por ahí. ¡Cuidado que está... ¡Sterling! Sin problema. Contajado del portero. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y la logramos sacar Sterling Sterling Decide jugarla atrás De Bruyne Consigue despejarla Los dos conjuntos han defendido Con orden y equilibrio Sin permitir que nadie Viera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Las observaciones por parte del Dr. García Una actuación bastante mediocre En un encuentro que todos veíamos Como una victoria fácil Era difícil distinguir al equipo fuerte Del débil Parecer al mismo nivel Amigos a nombre de toda la gente Que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Gracias por sus comentarios Dr. García Aprecio sus palabras Señor Bartiroli Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!